Hola, mi nombre es Fernando Díaz, soy un miembro del equipo artístico de King Cosmetics. Hoy os voy a enseñar cómo realizamos el paso a paso de un corte clásico combinado con una degración suave que está en plena tendencia. Para la realización de este trabajo, hemos utilizado la línea de productos masculina King Men. En el primer paso, delimitaremos una partición en forma de herradura, dibujando una línea que comienza desde la sien, pasando por la zona de corona y acabando en la otra sien. Determinamos la longitud en secciones horizontales a 90º según el largo que deseemos. Degradamos a máquina en forma descendente desde la zona pelimetral hasta conectar con la mecha guía de zona 2. Para ello, usamos progresivamente tres medidas de peine diferentes. Definimos los contornos primera máquina y para una mayor limpieza utilizamos la cuchilla mano alzada. Realizamos una partición en forma de T, en la zona superior del cráneo, trazando una línea que cruza desde el punto ápice hasta el frontal y otra desde el punto ápice hasta el paretal. Trazamos secciones horizontales delimitando la longitud a la mecha guía de zona 2, creando una angulación de dedos a 45º exterior, aportándole progresivamente una mayor longitud a cada sección. En el lado opuesto trabajamos en secciones verticales con una elevación a 90º y con un ángulo de dedos a 90º, transportando cada sección a la anterior. Cada vez más важно, la amplia y módulo, torta en el espacio de la mirada. A la parte superior del cráneo. Guardando la parte superior de la pierna�가 lejos con la medida en el espacio de la gente. A la parte superior de la fila cubana en el espacio muñejo con la mano muñeja national y la extremidad. Un poco más rápido y más rápido. Hace una parada en el espacio. La ventana presión. Hace una peorosa. La ventana presión. La ventana. La zona posterior la trabajamos en diagonales posteriores, creando mayor densidad en la zona central. La zona posterior la trabajamos en diagonales, creando mayor densidad en la zona central. Creamos soporte con la ayuda de la navaja japonesa y desestructuramos a punta de tijera creando textura al cabello. La zona posterior la trabajamos en diagonales, creando mayor densidad en la zona central. La zona posterior la trabajamos en diagonales, creando mayor densidad en la zona central.